Soy ofrendida, pero todo está, donde toda vida, pero mi espíritu es cremado en la vida. En el negocio, soy ofrendida, con el centro, no importa el espacio, en el negocio, en el negocio, no importa el espacio, en el negocio, en el negocio, el negocio, en el negocio. La vida, la vida, la vida de Jesús La vida, la vida, la vida de Jesús Yo voy a morar a la paz de los malos Porque la vida, la vida, la vida de Jesús